Cadena Ser. Alicante. Buenas tardes, saludos a todos. Son las 7 de la tarde y a esta hora iniciamos este debate de candidatos a la Alcaldía de Alicante. La Universidad de Alicante y Radio Alicante retomamos la programación incluida en el ciclo Seu Oberta. Por cierto, que saludamos al rector Manuel Palomar, a otros vicerectores y miembros del equipo rectoral, al resto de las personas que se han dado cita aquí, en esta nueva sede universitaria de la calle San Fernando, la antigua sede de Caja Mediterráneo. Y a todos ustedes, los que nos escuchan a través de la onda media de Radio Alicante, la página web y los dispositivos móviles de la cadena Ser. En esta ocasión y con motivo de las elecciones hemos propuesto a las principales formaciones que vengan a esta nueva sede universitaria para debatir sobre Alicante. La Alcaldía de Alicante a debate. ¿Quién va a ser el próximo alcalde? ¿O será alcaldesa? ¿Habrá relevo o no al frente del consistorio? ¿Se iniciará una nueva etapa de pactos sin mayoría absoluta? ¿Cuáles son las propuestas para el futuro de Alicante? ¿Qué papel debe jugar Alicante dentro de la provincia y de la comunidad valenciana? ¿Por qué modelo de ciudad apuesta a cada partido o coalición electoral? ¿Cómo salimos reforzados de la crisis? ¿Cómo solucionar los problemas actuales? ¿Limpieza? ¿Cohesión urbana? ¿Qué prioridad hay que darle a las situaciones de emergencia social? ¿O cómo atraer al ciudadano desilusionado, frustrado, desencantado que recela de los políticos? ¿Cómo conseguir una ciudad más sostenible? Son solo algunos de los interrogantes a los que proponemos que cada uno de los candidatos a la alcaldía que se han dado cita aquí dé su respuesta. Por todo ello, por vocación, por convencimiento, en Radio Alicante, de la mano de la Universidad de Alicante, hemos convocado este debate. Pero antes de todo ello, les tengo que dar alguna explicación para que entiendan por qué la candidata a la alcaldía de Alicante, Asunción Sánchez Zaplana, no va a estar en este debate. Algo que, por otra parte, no les engaño si les digo que nos produce una cierta frustración o desazón, ya que somos un medio de comunicación plural. Este debate se les planteó por escrito hace más de un mes al Partido Popular, PSP-PSOE, Guañar Alacán, UPyD, Compromís y Ciudadanos. Todos sus candidatos a la alcaldía aceptaron sin poner un solo problema, salvo el Partido Popular. Su candidata fue reancia a debatir prácticamente desde un principio. Pese a la insistencia, la respuesta con alguna matización sobre el formato y la oportunidad del debate, pues siempre ha sido la misma. Este mediodía, quizás ante el miedo a la imagen de la silla vacía, esta silla que dejamos vacía no por escenificar la ausencia, ni mucho menos, de verdad, sino porque la propuesta seguía y sigue vigente en este momento. Bueno, pues el Partido Popular ha propuesto que acudiera a esta cita otro miembro de la candidatura que no fuera la candidata a la alcaldía. A lo cual la respuesta de Radio Alicante ha sido negativa. En primer lugar, por respeto a todos ustedes, a los oyentes, y en segundo lugar, por respeto al esfuerzo que han hecho el resto de aspirantes a la alcaldía invitados esta tarde. En fin, que así son las cosas, lo lamentamos, pero no nos vamos a recrear más en el tema. Dicho lo cual, les presento a los candidatos, pero antes, sobre el formato, hemos pretendido que se divida en dos grandes bloques y un turno final de palabra. El primero se centrará en la situación actual, el diagnóstico y la problemática de la ciudad, y el segundo, pues vamos a pedir a los partidos que nos ofrezcan sus propuestas y sus soluciones de futuro. Si les parece, comenzamos. Les presento. Gabriel Echavarri, candidato a la alcaldía del PSD-PSOE. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Miguel Ángel Pavón, candidato a la alcaldía por Guañar Alacán. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Llopis, candidato a la alcaldía de Unión, Progreso y Democracia. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por poder compartir, como tú, todas estas experiencias y sensaciones. Venga, de nada. Ignacio Bellido, Nacho Bellido, candidato a la alcaldía de Compromís. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Espero habernos convidado y encantado de estar así. Y José Luis Cifuentes, candidato a la alcaldía de Ciudadanos. Señor Cifuentes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ahora los protagonistas son ustedes. Les planteo, primer bloque, les propongo que hablen sobre los problemas, sobre la situación de Alicante. Y, en primer lugar, bueno, pues empezamos por el Partido Socialista, por el candidato Gabriel Echavarri. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a la cadena SER por esta iniciativa. Gracias a la Universidad de Alicante por ceder siempre sus instalaciones, siempre que la ciudad lo requiere. En primer lugar, y no haré más comentarios esa tarde, lamentar, como habéis dicho, a la ausencia de la candidata del Partido Popular y lo que supone, a mi entender, pues un desprecio hacia lo que supone la cadena SER, la propia Universidad de Alicante y miles y miles y miles de alicantinos que quieren escuchar lo que dice la candidata de uno de los principales partidos de la ciudad. Aquí se demuestra que no quiere ser la alcaldesa de todos, sino solamente la alcaldesa de algunos. Bueno, empezamos, habéis dicho, con un diagnóstico de la ciudad. Yo creo que Alicante la podemos definir como la ciudad de las oportunidades perdidas. Tuvimos oportunidad en su momento de hacer un parecido congreso, si no se hizo. Tuvimos oportunidad, cuando nadie hablaba de ello, de hacer un parque científico de la mano de la Universidad de Alicante, y no se hizo. Nunca se fue de la mano de la Universidad de Alicante, sino contra ella. Tuvimos oportunidad de hacer esos planes urbanísticos que se hacían por doquier, a falta de plan general, dotar de suelo industrial de calidad para empezar a competir con municipios vecinos, si no se hizo. Tuvimos oportunidad de buscar un icono de turismo que nos posicionara, porque un sol ya lo tiene todo el mundo, siempre lo ha tenido todo el mundo, y no lo hizo. Y todo ello hace que hayamos, a fecha de hoy, creo, perdido la capitalidad que somos y que se nos supone. Ahora bien, con esto no quiero decir que esté todo perdido, ni mucho menos. Creo que Alicante tiene un potencial increíble. Creo que tenemos una oportunidad histórica, a partir del mes de mayo, de reiniciar la ciudad, de empezar a trabajar con lo que tenemos, desenterrando todo nuestro patrimonio y todo nuestro… poniendo un valor. Veo que estás mirando el reloj. Sí, es que intento controlaros, de alguna manera, controlarles a ustedes un poco los tiempos, ¿no? Vale. Para que haya varias voces, ¿no? Para que suenen sus voces durante… Perfecto. Creo que tenemos oportunidad de recuperar el tiempo perdido, volver a recuperar el orgullo de ser alicantinos, pero no se puede perder ni un solo día a partir del 24 de mayo. Hay que cambiar, pero hay que cambiar para cambiar, no cambiar para que sigan siendo lo mismo. Miguel Ángel Pagón, por número de representantes en el ayuntamiento, le damos la palabra en segundo lugar, señor Pagón. Bien, gracias. Bueno, realmente la ciudad ha caído en esta legislatura a un nivel realmente bajo, ¿no? Bueno, ruina de las arcas municipales, corrupción, desempleo, pobreza, desahucios, déficits democráticos, falta de participación, insensibilidad social, servicios públicos caros e ineficientes, política fiscal regresiva, políticas que no protegen el patrimonio de la ciudad, ya sea natural o cultural, más bien todo lo contrario, lo agreden. En definitiva, a nuestro juicio un verdadero caos que entendemos que obedece a las políticas que ha desarrollado un partido cuya alcaldable hoy no se sienta aquí, no sé si es que tiene miedo de debatir. Parece que su único argumento en estas elecciones va a ser el miedo a los que vengamos, que queremos gobernar este ayuntamiento y cambiar drásticamente las políticas que se han desarrollado en él y un partido que ha antepuesto intereses privados a los intereses generales de la ciudad, a la especulación, a lo que nos pertenece a todos y a todas los ciudadanos y ciudadanas de Alicante. Unas políticas, además, que adolecen de una falta preocupante de visión supramunicipal, metropolitana, incapaz el equipo de gobierno que hemos tenido durante esta legislatura y durante muchas otras legislaturas anteriores, de sacar adelante un plan general. Es que, claro, han pasado ya 28 años desde el plan general vigente. Tabarca sigue sin plan especial. Las Torres de la Huerta, que es otro activo de la ciudad, no tienen plan especial de protección. Y, desde luego, entendemos que hay que pasar página y hay que abrir un nuevo libro para construir esta ciudad, una ciudad nueva y un ayuntamiento nuevo, que nos permita, efectivamente, recuperar el orgullo de vivir en Alicante. Recuperar el orgullo de vivir en Alicante, señor Llopis, Fernando Llopis, cuéntenos. Bueno, yo en primer lugar, ya para poner un poco de polémica, voy a contradecir a mi compañero del Partido Socialista. Yo creo que el Sol de Alicante no está en otros lugares. Dices que el Sol de Alicante está en otros sitios. No, el Sol de Alicante solo tenemos nosotros. Y es fantástico y, desgraciadamente, no se está aprovechando, se está dejando perder. En primer lugar, bueno, de verdad, agradecer muchísimo, y creo que es una idea buenísima por parte de la cadena SER y por parte de mi universidad, la Universidad de Alicante, organizar un debate. Porque, fundamentalmente, a veces se vota en clave nacional y hemos de pensar que, cuando votamos en clave municipal, nuestros representantes en el ayuntamiento, no se vota ni a Rosa Díez, ni a Albert Rivera, ni a Pedro Sánchez, ni a nadie, si no se nos va a votar a uno de nosotros. Creo que hay que conocer, y es una obligación de todos aquellos que depositamos el voto, conocer nuestros candidatos. Porque, insisto, no van a ser los líderes nacionales los que vengan a Alicante a solucionar los problemas. Por eso me sabe mal que mi compañera Asunción Sánchez Aplana no se haya atrevido a venir aquí. Porque, si no es capaz de debatir con unos cuantos aficionados y algún político profesional que estamos, pues no sé qué es lo que será capaz de hacer. En cuanto a la situación actual del ayuntamiento, pues yo, parafraseando un poco al replicante de Billy Runner, yo siempre he dicho que he visto cosas que vosotros no creeríais. Para una persona que es un ciudadano normal, que vive en la calle, que un día se mete en política y no sabe cómo, la verdad que yo lo que he vivido estos cuatro años, si alguien me asegura que un ayuntamiento, una ciudad como Alicante, funcione así, no me lo hubiese podido creer. He tenido que ver la cantidad de enchufismo, enchufismo, clientelismo, corrupción, incompetencia, mala gestión, que superaban todas mis expectativas y entiendo que es imprescindible un cambio. Es decir, ahora mismo, peor no se puede hacer. Es difícil que casi todas las acciones que ha intentado desarrollar el Partido Popular las han hecho mal, no, las han hecho peor. Con las sencillas, porque yo creo que han olvidado lo que es el sentido común. Han olvidado la honradez, han olvidado la eficacia. Siguen viviendo como hace 20 años, pensando que aquello es suyo y que sigue funcionando como hace 20 años. Y para mí lo peor, y con esto me quedo y termino, todas las ciudades en 20 años han cambiado mucho, casi todas de ellas a mejor. Y Alicante, desgraciadamente, en lo esencial, sigue siendo para lo malo igual que hace 20 años. No hemos avanzado en lo importante y es imprescindible ese cambio que creo que se tiene que producir ya para el bienestar de los alicantinos. Venga, seguimos con esta primera intervención. Nacho Bellido, de Compromís. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a la cadena SER, a Radio Alicante, a la Universidad de Alacán por estar en este espacio y en esta tertulia que yo creo que es muy necesaria en estos momentos donde tenemos que explicar a la ciudadanía qué queremos hacer el día después de las elecciones. Esa silla, no sé si ustedes la ven vacía. Yo la verdad es que no la veo vacía, yo la veo muy llena, yo la veo ocupada. Yo veo que esa silla está ocupada de 20 años de corrupción, de 20 años de mala gestión, de 20 años de incompetencia y de 20 años de haber llevado esta ciudad a la ruina. Está muy ocupada por valores que no deberían ser los que han definido al Gobierno municipal en esta ciudad. Y esa silla está ocupada por el pasado, porque esa silla representa el pasado. Esa silla representa el miedo, el miedo a querer debatir con el resto de candidatos y candidatas, el miedo a que la ciudadanía escuche lo que tiene que decir, porque seguramente no tienen nada que decir ni tienen excusa a esta herencia que nos dejan, de una ciudad descosida, descosida literalmente por las desigualdades, descosida por las desigualdades sociales. La exclusión social, los niveles de exclusión social en esta ciudad son absolutamente intolerables. Los niveles de paro que tenemos en esta ciudad, una ciudad descosida por sus desequilibrios territoriales, una ciudad que ha estado muda, muda a pesar de que no hemos contado ni en Madrid ni en la llenidad valenciana para reivindicar lo que nos toca, ni más ni menos. Hemos estado teniendo un gobierno municipal que ha estado mudo ante la corrupción y mudo ante aquellos que no nos han tenido en cuenta. Estamos sistemáticamente ninguneados en los presupuestos generales del Estado, en las inversiones territorializadas en la ciudad de Alicante, tanto en la llenidad valenciana como en el gobierno central. Y hemos tenido un no gobierno, un no gobierno que nos ha conducido a la no ciudad, que en estos momentos es lo que mejor define, desgraciadamente, a la ciudad de Alicante. Por eso, esa silla representa el pasado. Y hoy aquí creo que tenemos que empezar a hablar del futuro, un futuro que será plural, un futuro en el cual Compromís dice que quiere ser decisivo, que quiere ser garantía del cambio en esta ciudad y que obviamente tendremos que tejer nuevas alianzas sociales, que vayan mucho más allá de lo que ha sido tener amos en esta ciudad, porque también el pasado nos ha dejado amos en esta ciudad, y tendremos que tejer nuevas alianzas sociales para hacer políticas en clave de área metropolitana, para usar la Universidad de Alicante como un activo importantísimo en nuestra ciudad, porque tenemos que cooperar con la ciudad de Elche. Veo que Carlos me está mirando ya, por lo que voy a empezar a callar. José Luis Cifuentes, de Ciudadanos, para cerrar esta primera intervención. Señor Cifuentes. Muchas gracias. Bien, yo después de escuchar a mis compañeros, al menos de tertulia hoy, lo que puedo decir es que estoy de acuerdo con todos ellos. Y creo que estoy de acuerdo con todos ellos, porque realmente creo que el diagnóstico que podemos hacer y que hacemos de la ciudad, pues podemos hacer más énfasis en las oportunidades perdidas, podemos hacer más énfasis en el caos, podemos hacer más énfasis en todo esto, que algún día nos contará, de todo aquello que ha visto. Aquello que no creeríais. Y que no creeríamos. Podríamos hacer más énfasis en los descosidos, de los que hablaba. Y yo creo que todos estamos de acuerdo. Este parece que es uno de los problemas que tenemos en Alicante y es que estamos de acuerdo en muchas cosas, pero no se han llevado a cabo. Creo que son muchos los aspectos en los que estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo desde hace mucho tiempo y, efectivamente, las cosas no se hacen, no se desarrollan, no se llevan a cabo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? ¿Solo le echamos la culpa al Partido Popular? Pues supongo que tendrá muchísima culpa. Y no lo digo ya porque ni siquiera venga hoy. Pero aquí pasa algo, pasa algo más. Porque en el diagnóstico coincidimos. Bueno, pues a ver si podemos ir un paso más allá. No solo en el diagnóstico. Y si de verdad coincidimos en el diagnóstico, si de verdad todos estamos de acuerdo. Y yo estoy seguro que todos queremos lo mejor para Alicante, pues a ver si de verdad nos ponemos de acuerdo en trabajar para Alicante en todos estos aspectos en los que estamos convencidos. Que es recuperar las oportunidades perdidas, que es que esto no sea un caos, que no nos avergoncemos de las situaciones vistas, que podamos ser ejemplos, y que la ciudad no sea un descosido, sino que sea un entramado coordinado que signifique prosperidad para todos los alicantinos. Luego, si quieren, en una segunda parte hablamos de sus propuestas de futuro, ¿no? Pero bueno, podemos seguir con un segundo turno de palabra, ¿no, señor Echavarri? Al respecto. Hombre, yo creo que sobre la situación prácticamente está todo dicho. Yo creo que hay que empezar a ser positivo, a pasar página de lo que han sido estos 20 años. Yo he dicho que era ciudad de las oportunidades perdidas, pero creo que en este momento es una oportunidad increíble para una ciudad, porque muy pocas veces coincide el inicio de una nueva corporación con el inicio de un plan general, ¿no?, que va a diseñar el futuro de la ciudad por los próximos 10, 15 años. Y, por tanto, es una oportunidad que esta sí que no podemos desaprovechar. En ese nuevo plan general hay que apostar decididamente por dotar, por hacer un alicante industrial, el alicante que van a vivir nuestros hijos en todo 15 o 20 años, porque toda sociedad avanzada es una sociedad que tiene industria. Tenemos que dotar del suelo industrial de calidad, tenemos que hacer una reserva de suelo para complementarnos con el parque, con el parque industrial de Elche, porque yo digo que si alicante y Elche fueran juntos en un radio de 25 kilómetros seríamos 600.000 personas, dos universidades, un puerto, un aeropuerto, una institución ferial y un parque industrial, seríamos un foco de atracción de inversiones absolutamente impresionante. Y hay un instrumento magnífico, que es el plan general, que, como digo, lo va a desarrollar la próxima corporación desde el inicio. Miguel Ángel Pagón. Bueno, hay muchas asignaturas pendientes en esta ciudad. Una es que sus gobernantes recuperen la credibilidad, porque con todo lo que ha pasado en esta legislatura, esa credibilidad estaba por los suelos. Es decir, los casos de corrupción que ha marcado esta legislatura, en los que, bueno, formaciones políticas como Esquerra Unida, que apoya Guanyar Alacán, pues hemos tenido un papel fundamental de lucha contra esos casos, realmente, bueno, pues han tenido mucho impacto en nuestros propios ciudadanos y en los ciudadanos de todo el Estado, que han visto cómo Alicante era un presunto nido de corrupción, el Ayuntamiento de Alicante. Bueno, finalmente, yo personalmente me he batido el cobre con la señora Castedo en los plenos, me he enfrentado a ella una y otra vez. Los ciudadanos han salido a la calle y, finalmente, pues hemos conseguido que, bueno, pues esa situación vergonzosa acabara. Y el Partido Popular, pues bueno, ahora está intentando, bueno, pues maquillar, de algún modo, todo lo que ha pasado en esta legislatura, que ha sido muy grave y que, desde luego, los ciudadanos no van a olvidar, porque se ha mantenido a esta señora más de dos años y medio en la alcaldía, estando imputada por graves presuntos delitos de corrupción. Entonces, la credibilidad es una importante asignatura pendiente, ¿no? La sensibilidad social, que este Ayuntamiento recupere la sensibilidad social, que es que no hace caso ni a sus trabajadores, que están en contacto con las personas que están demandando ayudas sociales. Y esos trabajadores municipales les reclaman más medios, humanos, económicos, y la respuesta siempre es no. Y tiene que empezar a ser sí. Sí, porque el Partido Popular ha sido el partido del no a muchas cosas en esta ciudad. Y del sí a otras, evidentemente. Del sí a los intereses privados de determinados empresarios. Del no a una mayoría social que está reclamando un cambio en la ciudad. Una ciudad que necesita cambiar, pero totalmente de paradigma a nivel de estrategia de ciudad, a nivel económico, diversificando mucho más nuestros sectores productivos, introduciendo factores que no se han tenido en cuenta hasta ahora, como la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático. Porque esta ciudad es un cero a la izquierda en cuestiones ambientales. Es que no tenemos ni un solo paraje natural municipal. Ni uno solo. Y tenemos un rico patrimonio natural y cultural que debemos poner en valor para que también forme parte de la oferta turística de la ciudad. Que hay que también diversificar. Venga, seguimos. Señor Llopis. Sí, bueno, yo también, como ha hecho mi compañero Miguel Ángel, yo quiero reivindicar un poco la lucha contra la corrupción que hicimos desde Unión Proceso y Democracia, que para mí marcó un punto de inflexión. No hay que olvidar que es Unión Proceso y Democracia el que hace una moción que rompe al Partido Popular cuando pide, en octubre del año pasado, que no existieran imputados en las listas. En un momento difícil, el Partido Popular tiene que, de alguna forma, afirmar que su alcaldesa, triplemente imputada, no va a poder ser la próxima candidata. Es un momento crucial porque conseguimos una cosa curiosa. Conseguimos que todos los grupos políticos en Alicante estén en contra de la presencia de imputados en listas electorales. Curiosamente, dos años antes habíamos presentado la misma moción y Unión Proceso y Democracia se quedó solo. Con lo cual, yo reivindico esa lucha contra la corrupción que, a veces, para mí es importante. Se puede decir de buenas palabras, con buenas formas, no hace falta chillar, ni montar espectáculos, ni batirse el cobre. Yo creo que hay que ir al punto que toca, en el momento que toca, y llevar las mociones porque, fundamentalmente, las políticas se resuelven en el Ayuntamiento. No se resuelven muchas veces en las manifestaciones que son muy llamativas y se hacen una y otra vez. Fundamentalmente, hay que dar el toque maestro, fundamentalmente, en las instituciones que, para eso, los representantes políticos hemos sido elegidos. Después, contra las reivindicaciones. Yo entiendo que, desde Unión Proceso y Democracia, yo estoy muy contento por el trabajo que hemos hecho estos cuatro años, muy propositivo, de decir cuál es el alicante que nosotros imaginamos, el alicante que nosotros queremos. De Miguel Ángel, que también le reconozco un gran trabajo, quizá más en la línea del alicante que no quiere, yo me he centrado más en Alicante que me gustaría tener. Quizá del PSOE, la verdad, como ellos han dicho que su grupo municipal no ha hecho buen trabajo y que prefieren olvidarlo, pues nada. También he de reconocer que Nacho Bellido ha hecho un trabajo importante desde fuera y creo que también hay que reconocérselo. Y creo que es importante reconocer un poco los grupos que hemos hecho un trabajo y que podemos estar orgullosos de nuestro pasado y aquellos grupos que prefieren no hablar, no hablar de su pasado, pero por lo menos vienen, como es el caso del Partido Socialista, y aquellos grupos que no quieren hablar de su pasado ni tienen la vergüenza de venir aquí a defender por lo menos su futuro. Evidentemente, a José Luis, compañero de la Universidad, de Ciudadanos, pues acaban de llegar y habrá que oír ahora las propuestas que tienen. Pero insisto, yo creo que hay que elaborar, pensar, plantear en cuál es el alicante que nosotros imaginamos, el alicante que nosotros queremos y trabajar en esa línea. Venga, vamos con una última intervención, la segunda, y luego les planteo yo alguna cuestión, les pongo sobre la mesa alguna cuestión. Sí, pues un poco también perdonarle un toque picante que es comenzaba ahora Fernando al debate. Me ha hecho brillo, por cierto, que no lo he dicho. Yo creo que, José Luis, sí, estamos de acuerdo en muchas cosas en la diagnóstica. Nosotros tenemos, lo primero que haremos además de hacer el programa electoral fue la diagnóstica de la ciudad. Lo que pasa es que, a más, algunos otros con compromiso tenemos un proyecto, tenemos una trayectoria, tenemos un trabajo y tenemos un equipo a hacerlo. También hay diferencias en ese sentido. Algunos no han de decir lo que haremos a hacer, sino que han demostrado lo que hemos podido hacer. Estoy de acuerdo en lo que comenta Fernando. Gavi está hoy donando la cara cuando seguramente la trayectoria de estos cuatro años del Partido Socialista en esta ciudad de Alacant no siga para alegrarse y no siga para tirar flores. Creo que la posición que han hecho en esta ciudad en estos cuatro años ha sido irrelevante por muchos motivos. Pero bueno, está así para hablar del futuro y para dar la cara después de estos cuatro años. Nosotros parlem de que en la situación y en la diagnosi de la ciudad que hemos tenido nos hemos de posar a trabajar en diversos fronts. Alló primero responde a la emergencia social. La emergencia social no podremos estar ni un minuto sense donar una respuesta pública a la situación de exclusión social que tenemos en esta ciudad. También una emergencia democrática que no es cuestión de presupuestos que sabremos que las cosas continúen a estar muy complicadas en estos próximos cuatro años. Habremos de ver qué ha pasado en este Ayuntamiento en estos 20 años en la gestión de la crisis y en la corrupción. Habremos de tener una comisión política que trate de estas cuestiones porque no podemos tancar que no nomás implique lo que es el Ayuntamiento para hacer de el Ayuntamiento un motor de esta ciudad. No nomás implique un nuevo cambio de trabajo en el Ayuntamiento. Es comenzar a trabajar de forma transversal. Que el Ayuntamiento tenga objetivos globales y objetivos comunes. Que las regidorías puedan cooperar. Que no pasa como pasa hoy en día que cada regidoria funciona al suyo aire y no tienen ni idea de lo que están haciendo uno al otro. Pero a banda para poder triunfar para tener éxito y ese plan de ciudad no se puede quedar nomás dentro de la Ayuntamiento que ya sería mucho. Pero no se puede quedar dentro de la Ayuntamiento. Haurá de ser un plan de ciudad que parla de lo que queremos y podemos ser como ciudad en los próximos 20 años que habrá de contar con la universidad. Que habrá de contar con los sindicatos, con los empresarios, con la sociedad civil y con, si todo, el plan general de ordenación urbana que es un instrument potentísimo para diseñar el futuro de esta ciudad habrá de estar acorde con los objetivos políticos de este plan de ciudad. Señor Cifuentes, candidato de Ciudadanos. Gracias. Yo sigo todavía un poco extrañado, de verdad, por, no sé si será mi experiencia, ¿no?, como puede pensar Fernando. Pero sigo un poco extrañado por este inicio de debate porque estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el representante del PSOE, por ejemplo, si es que esto es obvio porque además se lleva diciendo infinidad de años esta posibilidad de construir el gran Alicante, ¿no?, el gran Alicante, ese eje que conformara, ¿no?, Alicante, Eche y todo el entorno metropolitano y alrededor de él desarrollar todo un parque industrial, desarrollar las posibilidades de interacción entre las dos universidades. Vamos a ver, estoy de acuerdo y es más, me atrevería a decir que seguramente si no todos, muchos de los que están aquí estarían de acuerdo en parte. estarían de acuerdo en parte. Estoy de acuerdo también en que hay que agradecer, como dice Fernando, pues la labor de denuncia de la corrupción o de la posible corrupción o al menos del mal funcionamiento de la mala gestión que ha tenido el Ayuntamiento de Alicante estos últimos años, tanto que nos hace sospechar que aquí ha pasado algo, ha pasado algo. Estoy de acuerdo también en esa situación que señala el representante de Compromís a propósito de esta emergencia social, a propósito de que hay que cambiar todo esto de las finanzas que están con el 70% de deuda, pues todo esto hay que cambiarlo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y yo creo que al final la clave estaba en unas palabras que han sido dicho antes a propósito de la credibilidad. Creo que ese es el punto fundamental, la credibilidad. La credibilidad porque en el fondo muchas de estas cuestiones pues insisto las compartimos, pero claro, credibilidad. ¿Qué credibilidad tenemos si el diagnóstico que hemos hecho de Alicante es muy negativo? ¿Qué credibilidad tenemos, digo, hacia las personas del pasado? ¿Qué credibilidad hay en quienes han estado en gestión municipal gobernando y también influyendo y pues nos han conducido a la situación que hay? Por eso creo que hay que cambiar a las personas. Pero no solo creo que haya que cambiar a las personas, también creo que hay que cambiar las formas de gobernar y esas formas de gobernar creo que tienen que venir pues por algo tan sencillo como lo siguiente. Estamos de acuerdo en, por ejemplo, en ese entorno metropolitano, en ese gran Alicante, pues vamos a llevarlo a cabo. No ya digo que si estamos de acuerdo en la lucha contra la corrupción porque, vamos, estamos de acuerdo y si me permiten un agudaz pues yo diría que hasta el Partido Popular estaría de acuerdo, todos los que estamos en la sala estamos de acuerdo. Lo que habrá que ver es quién, quién merece la confianza para llevar a cabo ese hecho. Y ese me parece que es el tema fundamental. En fin, vamos a terminar este primer bloque. Yo, de las cosas que han dicho ustedes y si le preguntamos a los ciudadanos una de las principales preocupaciones seguramente es la limpieza. Ninguno ha hablado de ello. Por ejemplo, algo, pero lo han dejado ustedes ahí pasar, ¿no? No lo sé, yo me he apuntado la emergencia social, un tema candente de los últimos momentos, de los últimos tiempos, de las últimas semanas, incluso meses, es la TEDIKEA. No sé. Bueno, a ustedes, señor Echavarri, le acabo de decir al señor Llopis que su oposición, la oposición de su grupo ha sido, y también se lo ha dicho en el señor Bellido, un tanto irrelevante. Bueno, yo vengo a hablar de futuro y es lo que me diferencia quizá de otros que hablan de pasado, ¿no? La limpieza, es cierto, la ciudad de Alicante está sucia y va a seguir sucia si el Partido Popular sigue gobernando, ¿no? porque no se atreven a alzar la voz frente a quien manda en su partido, que es el principal accionista de la UTE de basuras de Alicante. Yo no digo que vamos a municipalizar el servicio de basuras y quien lo diga está mintiendo, puesto que el intento de Alicante no tiene dinero para resolver el contrato, rescatar el contrato porque habría que pagar indemnización, lucro cesante, hacerse cargo del inmovilizado. Pero sí que vamos a exigir que es el cumplimiento escrupuloso del contrato. El propio contrato prevé sanciones, sanciones que no se están aplicando porque además la contrapartida del contrato es que Alicante está limpia y evidentemente no está limpia o abierto el contrato, está en situación de incumplimiento. Sí que vamos a vigilar escrupulosamente cumpliendo el contrato y no nos va a temblar la mano si tenemos que resolver el contrato por incumplimiento. Respecto a la ATE de Ikea, pues mira, el Partido Socialista hace seis años decía ya Ikea sí, macrocentro no y nos acusaban de que no queríamos crear empleo en la ciudad y ahora lo está diciendo toda la ciudad. No podemos poner a la entrada de Alicante todo lo que necesita una persona para no entrar en la ciudad porque si tú tienes todo a la entrada no entras, pero es más, va a vaciar los barrios porque una familia del Pla, por ejemplo, me decía otro día un comerciante, el mercadillo, se va a ir un sábado por la mañana, va a comprar, va a comer, va a ir al cine y va a cenar y va a volver al Pla comprado, comido y cenado y va a dejar de consumir en los barrios. Nosotros nos oponemos y el Partido Popular ahora está intentando decir no, bajamos los metros o bajamos los metros, no, cero metros, cero metros y si IKEA dice voy con el macrocentro o no voy le digo, mira, los alicantinos somos gente decente y no nos sometemos a ese tipo de extorsiones, pero es que además hay otra cosa muy importante en la TED IKEA que está quedando fuera del debate porque evidentemente lo monopoliza el macrocentro que es que todo el suelo industrial ordenado de la ciudad dado que no hay plan general y dado que el centro logístico que promovía la Unidad Valenciana en Foncalén ha sido declarado nulo, todo el suelo industrial ordenado y de máxima calidad como es la zona de Rabasa porque está con todas las infraestructuras por carretera de toda la provincia va a quedar en manos de una sola persona que es Enrique Ortiz es decir, cualquier, ahora que estamos saliendo de la crisis dicen cualquier empresa que quiera venir a instalarse a Alicante tiene que ir a negociar con un señor que le importa muy poco el futuro de Alicante por eso es que el ATE se tiene que paralizar y retirar ya y el otro día una cosa muy significativa que es la imagen de esta ciudad un segundo que fue cuando fueron los concejales del equipo de gobierno del Partido Popular a hablar con la empresa la imagen era increíble estaba la empresa arriba y abajo estaba la corporación municipal los que representan a todos los alicantinos y la empresa estaba subida a un estrado además una empresa que dice lo cambiaré si económicamente me es viable pero si no tienen todavía ningún derecho reconocido porque no les han concedido nada y ya están condicionando el futuro de la ciudad Miguel Ángel Pavón de Guañana Lacan por cierto que le han dicho por aquí a usted que no solo se trata de criticar sino que hay que hacer propuestas bueno eso es mentira quiero decir nosotros el 70% de las propuestas que hemos llevado a los plenos han sido propuestas en positivo proponiendo cosas para la ciudad que no gustan al Partido Popular y nos las tumba en su mayor parte algunas no las ha aprobado pero no las ha llevado a cabo hay varios acuerdos plenarios de cosas que se nos han aprobado como que el Castillo San Fernando tenga un plan especial de protección que luego no han llevado a cabo e incumpliendo la voluntad del máximo órgano municipal que es el pleno nosotros hemos tenido una fuerte carga propositiva y por supuesto también de denuncia porque es nuestro nuestro deber y nuestra obligación como oposición que realmente los ciudadanos han percibido en esta legislatura que la única oposición pues ha sido la del grupo del que yo soy portavoz que es Esquerra Unida que apoya esta plataforma ciudadana que es Guañar Alacán porque el Partido Socialista desde luego ha estado a otras cuestiones no ha estado preocupado por la ciudad y sus cuestiones internas han estado ahí pues desde casi el primer día nosotros nos hemos centrado en la ciudad y estas dos cuestiones que tú planteas la limpieza y la TEDIKEA curiosamente tienen un mismo denominador común Enrique Ortiz Enrique Ortiz evidentemente nosotros apostamos por rescatar esas contratas progresivamente conforme vayamos pudiendo efectivamente va a haber un control si de nosotros depende absolutamente espartano de la contrata de limpieza porque claro el Partido Popular ha intentado dejar atada y bien atada esa contrata la dio por ocho años hace dos y toda la legislatura que viene pues en principio esa contrata va a estar ahí ahora que se pongan las pilas las empresas del señor Ortiz alguna podremos rescatar como la limpieza de colegios y dependencias si finalmente vuelve a sus manos no sabemos qué va a pasar con esa contrata o aunque esté en otras manos nosotros entendemos que lo más barato y lo más eficiente para el ayuntamiento es la gestión pública y directa dejamos de pagar el IVA y el beneficio empresarial que en algún caso es casi el tercio del precio de la contrata eso es mucho dinero la TEDIKEA pues un desastre para el comercio de la ciudad no olvidemos que la TEDIKEA es el plan Rabasa en nueva versión y yo quisiera recordar que este grupo político fue el único que votó en contra del plan Rabasa en el año 2005 el único Partido Socialista votó a favor y nosotros por lo tanto tenemos muchas reservas cuando escuchamos al Partido Socialista hablar de rescatar contratas que están en manos del señor Ortiz o de revertir determinados instrumentos urbanísticos como la TEDIKEA señor Llopis de UPyD la verdadera oposición la ha hecho Izquierda Unida bueno yo entiendo que al final a los hechos porque uno puede gritar mucho y moverse mucho pero al final los grandes momentos han sido propuestos por UPyD y las grandes propuestas positivas han sido propuestas por UPyD y el gran golpe a la señora Sonia Castillo fue de uno en proceso de democracia yo entiendo que están las hemerotecas están los momentos cumbres porque evidentemente televisivamente a veces son más visuales a veces las famosas peleas de Miguel Ángel y de Sonia pero al final el golpe definitivo fue cuando nosotros pedimos que no hubiesen imputados en listas y eso queda en el ideario es decir eso queda un poco en todos los resúmenes del pleno creo que es importante en cuanto a la limpieza bueno nosotros fuimos uno de los pocos grupos que alegó y se reconocieron esas alegaciones intentamos evitar el desastre propusimos junto con Izquierda Unida pues la creación de una comisión de seguimiento del servicio de limpieza después Izquierda Unida se desmarcó nosotros gracias a esa comisión no se han conseguido muchos avances porque al final desgraciadamente tenemos el gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta pero si que se han descubierto cosas cuando te dicen que los inspectores de limpieza valoran dos puntos si está bien vestido y con la escoba en la mano la persona que está limpiando y dos puntos más sobre diez si está en el sitio que le tiene que tocar con lo cual prácticamente a poco más que limpie ya está esto aprobado creo que es un auténtico desastre en cuanto a gestión directa gestión indirecta yo creo que siempre hay que buscar la mejor opción para el ciudadano la opción que dé mejor servicio y que sea más económica hay veces que es mejor una gestión directa y en algunos casos es mejor una gestión indirecta en el caso que sea gestión directa lo que hay que garantizar libre concurrencia de todas las empresas el ATE bueno también lo comentaba Miguel Ángel es un modelo que viene del plan Rabasa que yo creo que en el 2005 fueron ellos los únicos que votaron en contra nosotros todavía no estábamos nosotros propusimos la retirada del ATE en el pasado pleno porque entendemos que no es razonable entendemos que Alicante la ciudad de Alicante los alicantinos y alicantinas deben decidir qué es lo que se instala en Alicante que el urbanismo debe ser propiedad del ayuntamiento de Alicante y no desgraciadamente el modelo del ATE en el cual la Generalitat Valenciana desde Valencia y con un empresario nos tienen que imponer a los alicantinos qué es lo que se va a construir en nuestra tierra nosotros proponíamos como alternativa el desarrollo de un plan parcial hoy nos hemos sentado con la gente de Alicante avanza porque a pesar de todo yo siempre digo que hay que sentarse a negociar hablar y conseguir lo mejor para Alicante yo siempre ha sido mi política durante todos estos cuatro años hablar negociar llegar a acuerdos con quien sea siempre pensando en el bien de Alicante Nacho Bellido de Compromís ustedes por cierto como ciudadanos llevan con la mochila vacía si se me permite llevan sin pasado municipal sí pero nosotros con trabajo es diferente con trabajo con mucha trayectoria yo creo que siendo muy visibles en esta ciudad a nivel local y también yo creo que a nivel autonómico con personas como Mónica Oltra como Mireia Moyá o como Joan Baldoví en el Congreso de Madrid al cual algún periódico lo bautizó como el diputado de Alicante hablamos de limpieza y de late de Ikea y hablamos al final del de siempre hablamos del amo de la ciudad que hemos estado comentando al principio y el problema es que todas las grandes decisiones en esta ciudad nos conducen siempre a la casilla del señor Ortiz todas aquellas decisiones que son importantes todas aquellas decisiones que implican un volumen de inversión importante nunca están pensado ni por el interés de Alicante de los alicantinos de Alicantinas ni por el interés en este caso de los comerciantes hablamos del tema de Ikea ni incluso por el interés de Ikea siempre todo cuando hablamos de grandes proyectos de esta ciudad va a parar al de siempre la concesión de la limpieza lo han comentado no podremos rescatar en estos momentos la concesión de la limpieza otra sí la administración y colegios públicos sí que se puede rescatar ahora tendremos que tener un informe que nos diga que es viable rescatarla que nosotros estamos convencidos de que así será nosotros pedimos que antes de la renovación de la concesión de basura se hiciese ese informe para saber si sea viable otro sistema de gestión público o mixto público o privado el ayuntamiento no lo quiso hacer porque está atado de pies y manos ante el señor ante el señor Ortiz cuando hablamos de la TEDIKEA yo creo que las tres cuestiones que yo repito siempre que define el gobierno de estos años del Partido Popular se ven ahí la incapacidad estamos renunciando a gestionar como ayuntamiento la mayor pastilla de suelo que nos queda la damos para que la ordene la yeta valenciana y como ayuntamiento somos incapaces de ordenarlo nosotros la corrupción todos los negocios todas las historias conducen al señor al señor Ortiz y la desidia si no nos importa la ciudad si no nos importa el comercio de proximidad si hemos hecho un modelo urbanístico que se ha cargado la ciudad consolidada y con ello ha dejado una situación muy precaria el comercio de proximidad esta es la puntilla la de Ikea es la puntilla a un modelo de ciudad que no ha estado pensando en el interés de las personas señor Cifuentes de Ciudadanos si entrará en ayuntamiento Ciudadanos tendrá que mojarse sobre todas estas cosas al respecto de estas cosas claro que sí antes de mojarme una pequeña cuestión un pequeño comentario que quería hacer a propósito de la oposición habrá habido mucha oposición al Partido Popular pero con todos mis respetos la señora Castelos se ha ido ya sola se ha ido ya sola y por sí misma la habrá motivado lo que quiera pero ninguno de los que están aquí ha conseguido de alguna manera eso otra cosa habrá sido quizás pues que la propia ciudadanía y el clamor que hay en la calle haya contribuido a ello pero lo que es por la labor que los grupos municipales puedan haber hecho pues en fin creo que se podría haber hecho bastante más yendo ahora a los dos temas que comentan las contratas de limpieza pues pública o privada en el caso de Ciudadanos nos resulta totalmente indiferente si la contrata es pública o privada lo que queremos es una contrata y es una limpieza que funcione eso es lo que queremos una contrata y una limpieza que funcione que funcione además y que tenga un precio adecuado un precio adecuado que el precio adecuado debe ser evidentemente el menor precio posible con la mayor limpieza evidentemente y que también no suponga ningún tipo de trastorno extraordinario para los trabajadores ¿no? para los trabajadores de la empresa del señor Ortiz o de la empresa que sea en ese sentido ¿qué es lo que tenemos que hacer con las contratas de limpieza? pues lo que tenemos que hacer es revisarlo y ver si se cumple o no se cumple y se cumple o no se cumple ¿en cuanto a Ikea? ¿en cuanto a Ikea? bueno pues en cuanto a Ikea yo creo que está muy claro ¿qué dicen los comerciantes? ¿qué son los implicados? pues los comerciantes dicen no a Ikea el resto los que no somos comerciantes sí a Ikea perdón Ikea no al macrocentro no al macrocentro bueno no al macrocentro ¿qué dice el resto de ciudadanos? pues miren ustedes el resto de ciudadanos lo que decimos vemos o pensamos es una cosa muy clara Ikea no regala los productos Ikea nos vende entonces tenemos que tener pues una simbiosis de alguna manera con con todos los implicados y si ese macrocentro pues resulta inadecuado ahora y hace 10 años cuando empezó todo esto pues porque eso ya se sabía pues miren ustedes vamos a pararlo cueste lo que cueste y si eso cuesta que Ikea se vaya a Elche o Ikea se vaya a Benidorm o Ikea se vaya a donde quiera pues lo sentiré mucho pero bueno pero tendrá que irse sí bueno pues ahí dejamos este primer bloque si les parece vamos con un segundo bloque ya han diagnosticado ¿no? como está la ciudad ¿no? pero ahora les quería preguntar yo todos ustedes ¿cuáles son sus propuestas de futuro? ¿por dónde pasan sus su o sus alicantes de futuro? señor Echavarri pues se ha visto en el diagnóstico que han sido dos las cuestiones que más más han ocupado y más preocupan ¿no? que como es la corrupción y la economía ¿no? ese ayuntamiento en quiebra que estamos rescatado pues mira yo creo que que en corrupción nosotros vamos a proponemos vamos a proponer la corrupción hay que atajarla por lo menos desde lo local hay que hacer un protocolo de prevención de la corrupción que será aplicable a todos los funcionarios y todos los cargos públicos ¿no? pues cosas tan sencillas como que las cosas las tiene que firmar dos personas o que los contratos públicos pues por ejemplo los criterios objetivos nunca bajen del 80% vamos a articular además también un sistema para que se formulen denuncias los ciudadanos pueden formular denuncias cuando conozcan o tengan conocimiento de un caso de corrupción un sistema evidentemente que garantice la no el anonimato sino la identidad del denunciante para que se investigue y demostra al lado a fiscalía para en el caso de que sea delito y respecto de la economía pues yo pienso que el ayuntamiento tiene que tener una posición proactiva en toda la ciudad pero cuando el ayuntamiento se convierte en un activo tóxico de algo por ejemplo nosotros decimos que debe participar en el fondo social en el capital social de algunas empresas pero claro ¿qué empresa va a querer al ayuntamiento asocio? prácticamente nada ninguna pues por eso creo que tenemos que hacer una apuesta decidida por limpiar la imagen del ayuntamiento en materia económica nosotros decimos que nos comprometemos a cumplir todas las objeciones que destapó que hizo la sindicatura de cuentas respecto del funcionamiento del ayuntamiento en materia contable en el plazo de dos años nos comprometemos también a no aumentar la deuda porque la deuda es la peor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es un impuesto a las generaciones futuras nos comprometemos a no usar el recurso de los créditos extrajudiciales porque es una puerta de atrás a un gasto no controlado y fuera de presupuesto y para todo ello además para ver la eficiencia de cada euro gastado porque es muy importante dado que no podemos endeudarnos más ni podemos pedir dinero puesto que estamos intervenidos nosotros yo voy a hacer una oficina económica de alcaldía una oficina económica compuesta por economistas que me digan la necesidad de cada euro y aplicando lo que las empresas es contabilidad de costes el rendimiento de cada euro pero no será el rendimiento sino será la eficiencia de cada euro me dirán si lo tengo que gastar o no y si luego estuvo bien gastado o no estuvo bien gastado pero desde luego los socialistas no vamos a malgastar el dinero salicantino como se ha hecho hasta ahora gracias señor el Chacarri del Partido Socialista Miguel Ángel Pagón de Izquierda Unida de Izquierda Unida de Guañar perdón Alacán bien lo siento no pasa nada nosotros creemos que esta ciudad tiene que iniciar un camino por una senda estratégica que va más allá de una sola legislatura es decir ya está bien de políticas cortoplacistas que es lo único que hemos tenido hasta el momento políticas cortoplacistas y muy miserables en el sentido de que estaban orientadas a satisfacer pues unos determinados intereses privados y desde luego no a satisfacer el interés general de la ciudadanía y debemos tener una estrategia de ciudad que no existe una estrategia de ciudad que nosotros entendemos que debe ser inclusiva es decir que incluya a la ciudadanía a los recursos que tiene esta ciudad capaz de incorporar la participación de los ciudadanos el gran la gran ausente de las políticas municipales la participación real hay que implicar a los ciudadanos en las cosas de su ciudad y siempre de forma transparente por supuesto libre de cualquier sospecha de corrupción para satisfacer las necesidades de esa mayoría social que entendemos que va a dar el do de pecho en estas elecciones y va a situar a cada uno en el sitio que le corresponde y claro este objetivo requiere pues reflexionar sobre el entorno metropolitano la capitalidad de ese entorno metropolitano la mejora de la calidad de vida la sostenibilidad la lucha contra el cambio climático algo que no me canso de repetir que es algo que también se aborda desde el ámbito local la protección la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la ciudad que no lo tenemos puesto en valor apostar por la rehabilitación urbana en vez de esos planes expansivos una ciudad que tiene más de 25.000 viviendas vacías ¿por qué tenemos que construir nuevas viviendas? habrá que rehabilitar lo existente actuar sobre esos solares esos suelos abandonados que hay en todos los barrios de la ciudad y esa rehabilitación tiene mucho que ver también con mantener el pequeño comercio en nuestras calles en nuestros espacios públicos impidiendo que esa TDIQEA pueda consumarse nosotros vamos a plantear una batalla frontal desde el ayuntamiento a esa actuación si finalmente sale adelante que nosotros creemos que no y por supuesto luchar contra algo que es fundamental que se ha incrementado notablemente en esta legislatura que es la pobreza la desigualdad y la exclusión social hace falta un plan de inclusión social urgente de choque Fernando Llopis de UPyD vamos a intentar ser más concreto que mis compañeros que vamos con palabras grandilocuentes y bonitas pero que al final no tienen cosas claras en primer lugar bueno evidentemente creo que el aspecto más importante que nos preocupa es la economía y obviamente estoy de acuerdo con Gabriel evidentemente la economía y la corrupción están intrínseco el paro cuando más corrupción hay más paro hay me parece bien esa propuesta de facilitar las denuncias en casos de corrupción es una propuesta nuestra que por cierto el grupo socialista votó en contra en este mandato pero en fin tendremos que repasar estas medidas pero en fin gracias por coger nuestra propuesta y tal bien acciones importantes el turismo hay una cosa que es fundamental el turismo somos una ciudad fantástica para vivir todo el año desgraciadamente tenemos una ocupación hotelera aproximadamente del 30% 6 meses los 6 meses de invierno y un 80% 85% de los mejores meses semana santa y meses de verano que es lo que hay que trabajar incrementar del 80% al 90% o del 30% al 60% los meses de invierno hay que hacer acciones positivas que mejoren ese turismo de invierno todo el año con el clima fantástico que tenemos en Alicante potencial del turismo en Navidad aprovechando que San Nicolás es original de la ciudad de Alicante que la Navidad es original de Alicante promocionar y poner a las órdenes del concejal de turismo pues acciones de deporte acciones de cultura para que todos los fines de semana ocurran cosas en Alicante que hagan que la gente venga a Alicante promocionar el turismo de congresos intentar encontrar ubicaciones poner que LADA esté a disposición de la ciudad de Alicante para organizar congresos y nosotros incluso en el caso de que fuera posible pudiéramos hablar del centro Panoramix que nos parece también un sitio ideal potenciar el comercio urbano que es lo que da vida en las calles nosotros promocionamos el concepto de gran manzana de grandes manzanas como en otras ciudades de potenciar el comercio urbano facilitar la instalación de empresas que sea fácil que una empresa pueda venirse a trabajar en Alicante porque yo insisto no somos conscientes de lo bien que se vive en Alicante es muy fácil que cualquier trabajador cualquier empresario pueda convencer a cualquier persona para venirse a trabajar en Alicante mucho más que irse a trabajar en el desierto de Mojave aquí se vive muy bien se trabaja muy bien y una cosa que a veces también a mis compañeros socialistas y de Esqueronía les sabe mal es el concepto de reorganización de los funcionarios en el ayuntamiento que es fundamental no funciona hay departamentos con muchísimos funcionarios con poco trabajo y departamentos que están totalmente saturados pero se tiene miedo a hablar de ese tema y los únicos que lo hemos sacado adelante hemos sido nosotros es imprescindible adecuar la organización de los funcionarios a los ciudadanos no pensar hacia adentro pensar es cómo podemos dar ese mejor servicio a los ciudadanos Nacho Bellido de Compromís Sí lo primero como así tenemos poco de tiempo y no nos da la atención a hablar de todas las propuestas yo convido a toda la gente que nos está escuchando a que puedan consultar las 100 propuestas del cambio que es el programa electoral de Compromís que tenemos en la nuestra web en las redes sociales etcétera y allí podrán tener toda la información yo creo que n'hi ha tres cuestiones que son básicas l'ajuntamiento l'ajuntamiento del cambio ha de generar igualdad ha de ser un instrument para volver a conseguir la ciudad ha de generar equilibrio esta ciudad está profundamente desequilibrada y ha de tener un proyecto de la ciudad para allá de termini hemos de tener el debate sobre lo que podemos ser y lo que queremos ser en los próximos años y eso ha de ser un proyecto liderado por la Junta pero que ha de tener como he dicho antes ha de estar detrás una mayoría social muy plural que daño suporte que daño confianza a ese proyecto de la ciudad hemos de ver cuando hablamos del crecimiento de esta ciudad del modelo de esta ciudad del proyecto de la ordenación urbana hemos de hablar de un decrecimiento controlado hemos de comenzar a volver a la nuestra mirada hacia la ciudad consolidada hemos de crecer hacia dentro en estos años la lógica de la especulación urbanística hemos adotado a crear barrios y a crecer a crecer sin sentido sin más sentido que la especulación urbanística y hemos de volver a crecer hacia dentro hacia la ciudad consolidada hacia el centro hacia los barrios la rehabilitación las políticas de eficiencia energética y de rehabilitación de vivienda han de ser un de los sectores económicos de primer orden de cara al futuro y por eso hemos de reivindicar un plan global de rehabilitación de vivienda en esta ciudad donde ha de participar además de la administración local la administración central y la administración autonómica también porque para esta cuestión de rehabilitación y de eficiencia energética es de las pocas cosas donde podremos tener dinero en Europa es de las pocas cosas donde podremos aspirar a tener dinero en Europa obviamente el cambio de modelo de ciudad nos ha de hacer apostar también por el comercio de proximidad por el comercio de cualidad por el comercio que a banda de ser una fonte de generación de riqueza estable de puestos de trabajo estables es un instrument para dar vida a la nuestra ciudad hemos de hablar de turismo y de un turismo que vaya más allá del sol y platja se nos recuerda que la señora Castedo era la consejera de turismo no se ha hecho nada de turismo en esta ciudad en estos años hemos de tener un plan estratégico de turismo hemos de tener un plan que acabe en la desextensionalización hemos de ver y solucionarlo saber qué modelo de porbolem venga señor Bellido que ahora vuelve a intervenir aunque haya poco tiempo vuelve a intervenir disculpa señor Cifuentes de Ciudadanos sus propuestas pues la principal propuesta creo que tiene que ser cumplir el objetivo de que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus instituciones ese es el principal objetivo que nos que nos marcamos que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus instituciones ¿cómo podemos conseguir esa vuelta de una confianza perdida? bueno pues evidentemente en primer lugar creo que necesitamos una regeneración democrática del municipio ¿no? y algo se ha comentado a ese respecto por eso mismo vuelvo a cambiar lo que suelen ser las formas tradicionales en los partidos políticos y me ofrezco a que nosotros tenemos un plan nosotros tenemos un programa de actuación seguro que si no todos yo creo que sí que los cinco que nos encontramos aquí pues tenemos unas medidas de regeneración democrática vamos a sentarnos nos ponemos encima de la mesa y las vemos si llegamos a un acuerdo estoy convencido vamos a ponerlo me da igual si las tuyas son mejores que las mías las mías son mejores que las de él las tenemos ¿hay alguna de las tuyas? no sé pues tengo muchas para ello mira te digo una por ejemplo nosotros tenemos que comprometernos tenemos que comprometernos perfectamente con todo ello tenemos que por ejemplo un control sobre las mesas de contratación tenemos que tener un mayor control de las mesas de contratación tenemos que reforzar la independencia de la secretaría de intervención municipal tenemos que reforzar pero un control darle más poder a los funcionarios o menos no sé control qué quiere decir no sé tú dirás vamos a ver el control es que no te fíes de los funcionarios no no es que no me fíes de los funcionarios precisamente una de las cosas que hay a propósito de los funcionarios recuerdo hace poco un comentario a este respecto que me comentaban unos amigos arquitectos ¿no? unos amigos arquitectos de un proceder o una manera de proceder que se ha tenido en el ayuntamiento ¿no? en el ayuntamiento y es que cuando había cuando había pues alguna alguna actuación que tenían que firmar estos arquitectos y y a lo mejor pues no querían firmarlo no querían firmarlo pues resulta que esos arquitectos eran degradados o eran defenestrados entonces vamos a ver los técnicos municipales en general trabajan muy bien estoy de acuerdo contigo que a lo mejor habrá que estudiar habrá que estudiarlo ¿no? es que se contradice claro no hay contradicción no hay contradicción a no ser que tú quieras encontrar contradicción mi apuesta y lo que te estoy diciendo y lo que os estoy diciendo es sentémonos sentémonos entre todos y entre todos y entre todos construyamos esa es mi apuesta y la apuesta que estamos haciendo desde Ciudadanos que no es solo regeneración democrática déjame Carlos dos segundos a ver no es solo regeneración democrática evidentemente también otro aspecto que tenemos que conseguir es una mayor integración con los ciudadanos los ciudadanos deben sentirse integrados en el ayuntamiento y por último por último la economía es fundamental y los políticos difícilmente podemos crear empleo pero sí una mala gestión ayuda a destruirlo por eso pacto por el empleo bueno está viendo que soy generoso con los tiempos señor Echavarri del Partido Socialista efectivamente yo creo que lo que lo que le preocupa a todos los ciudadanos hoy en día es tener es tener un empleo lo que separa a una familia de caer o no caer la pobreza muchas veces es tener o no tener un puesto de trabajo y nosotros nos hemos propuesto que en Alicante no haya ninguna familia en la que por lo menos haya un puesto de trabajo en la familia pacto por empleo por supuesto por supuesto a ver si conocemos lo que el contenido de tus medidas pero seguro que si es para crear empleo y en igualdad alcanzamos un acuerdo yo digo propuestas concretas por ejemplo vamos a reducir un 1% de todas las partidas de gasto al Ayuntamiento de Alicante menor de gasto social y podemos liberar 2.300.000 euros 1% que poquito de las partidas y esos 2.300.000 euros lo vamos a destinar a contratación directa para rehabilitación de viviendas a través de pymes para que esos carpinteros fontaneros habaniles pintores que se quedaron sin trabajar cuando explotó la burbuja puedan volver a tener trabajo esa franja de edad de 40-55 años que tienen muy difícil encontrar un empleo lo puedan hacer en sus oficios que los hay muy buenos y además queremos que todos los que se puedan contratar en la medida que se pueda sean de la zona donde se va a rehabilitar o sean trabajadores de la misma zona para que el efecto multiplicador de esos 1.000 empleos en esa zona pues sea de 1.600 tenemos un estudio porque empezarán a comprar a consumir en su barrio posiblemente ahora nuevas tiendas o contraten a nuevo personal y se dinamice la economía del barrio además vamos a exigir por contrato a las contratas municipales a los que prestan servicios públicos dos cosas una que dejen una parte de su plantilla para formación de desempleados que los llevemos allí a formarse en lo que sea en administrativo o en los oficios que sean una parte para formación de desempleados y por supuesto vamos a obligar a todas las contratas municipales a que para contratar gente haga una oferta de empleo pública para que todos los alicanteños y alicantinas tengan la oportunidad en condición de igualdad de acceder a un trabajo en una empresa que está prestando servicios públicos y además crearemos con los que no contraten obligaremos a crear una bolsa de empleo y cuando haya sustituciones cuando haya bajas o cuando haya cualquier eventualidad que vayan tirando de la bolsa para que en Alicante encontrar un empleo no dependa de lo fuerte que pegues palmas o de lo amigo que seas de alguien sino de tu propio mérito y tu propia capacidad Miguel Ángel Paón de Guañana Alacán Sí nosotros una propuesta importante desde el punto de vista económico es revisar el plan de ajuste o plan de recortes que el Partido Popular ha aprobado en esta legislatura y que pretende condicionar sucesivas corporaciones hasta 2023 nada más y nada menos porque es un plan a 10 años este plan pues se ha aprobado para poder pagar ese incremento de la deuda en 75 millones de euros que bueno nos ha conducido a un rescate a una intervención por parte del Ministerio de Hacienda este plan está ahogando las arcas municipales porque por ejemplo este año vamos a pagar más de 30 millones a los bancos en concepto del pago de esa deuda que se ha generado y por ejemplo entre empleo y acción social no llegamos a poco más de 10 millones de euros esas proporciones hay que invertirlas ¿cómo? pues evidentemente reestructurando esa deuda habrá que reestructurarla habrá que auditarla una auditoría ciudadana de esa deuda y reestructurarla y pensar en plazos de amortización más largos porque ¿qué pasa? que en 2023 el Ayuntamiento de Alicante cierra cierra su puerta no supongo que seguirá existiendo y en vez de pagar en 10 años a lo mejor podemos pagar en 20 y tener un cierto margen de liquidez con el que por ejemplo pues hacer inversiones en los barrios aumentar el dinero destinado a acción social que se ha recortado en un 23% en esta legislatura o a empleo que se ha recortado en un 50% cuando ahora mismo tenemos más de mil parados más que cuando empezó la legislatura empezamos con más de 35.000 y acabamos con más de 36.000 y no tiene sentido ese recorte continuado para cumplir un plan de ajuste que nosotros entendemos que es absolutamente insensible a la realidad social de la ciudad ¿cómo también vamos a conseguir recursos? rescatando contratas es que es de cajón es que el PP lo está haciendo en muchos sitios en el Ayuntamiento de León aquí en la provincia de Alicante en ayuntamientos como Monforte Calpe o Altea rescatando el servicio de limpieza aquí podemos ya la próxima legislatura rescatar contratas y liberar recursos con los que además de revertir esos recortes podemos crear empleo desde el propio sector público porque podemos contratar a más personas por ejemplo en determinadas contratas para que ese servicio mejore porque muchas veces la ciudad está sucia porque no hay suficientes trabajadores actuando en la ciudad y el dinero se lo lleva el empresario de turno a su cuenta particular y entendemos que el dinero tiene que tener otro destino un destino social que se le está hurtando a esta ciudad y es dinero que pagan los ciudadanos que por cierto ese plan de ajuste contempla subir un 3% muchas tasas e impuestos hasta el año 2023 todos los años que supone un 34% de su vida acumulada y sin embargo el impuesto a actividades económicas lo congelan hombre pues nosotros vamos a subir el IAE que son para las empresas que facturan más de un millón de euros y vamos a intentar rebajar la presión fiscal a la mayoría social de esta ciudad que lo está pasando francamente mal señor Llopis pediantes propuestas concretas si bueno ya hemos hecho alguna hemos adelantado el tema de potenciar el turismo en muchos sentidos yo no quiero castigar a las empresas grandes Miguel Ángel yo creo que hay muchas empresas grandes que se instalen en Alicante y quiero poner fácil que las empresas grandes vengan a Alicante a mí me gustaría que Google que Microsoft que empresas tecnológicas viniesen a Alicante y hay que ponérselo fácil porque esas empresas suponen una gran cantidad de puestos directos y una gran cantidad de puestos indirectos y a veces estáis obsesionados con castigar a las grandes empresas bueno usted es un neoliberal de todas todas y defiende el capitalismo más puro y duro no no es muy legítimo yo soy no sé si neo o neoliberal nosotros intentamos defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras y a la gente que lo está pasando mal que está abajo usted defiende a los que están arriba no no defiende a los que están arriba no yo defiendo la clase media la clase trabajadora que fundamentalmente la gente la gente trabajadora quiere trabajar en empresas grandes porque suelen dar una mayor estabilidad como Coca-Cola que mire lo que ha pasado en nuestra ciudad con Coca-Cola Coca-Cola ha estado durante muchos años dando puestos de trabajo y ojalá se consiguiera con otras empresas como estuvieran por ejemplo estamos en la universidad a mí me gustaría que nuestro ayuntamiento trabajara junto con nuestra universidad potenciando muchísimas acciones ahora mismo estamos compartiendo la sede universitaria que por cierto desde Unión Proceso y Democracia pedimos una moción que se le pidiese desde el ayuntamiento esta cesión de este edificio al Banco Sabadell y me dijeron el PP no no eso es imposible y a los pocos meses pues la universidad afortunadamente lo ha puesto al servicio de la ciudad creo que podemos hablar de turismo idiomático Alicante es una ciudad ideal una ciudad ideal con nuestra universidad con nuestra fantástica universidad para que la gente pueda los extranjeros puedan aprender idiomas porque somos una de las ciudades más deseadas por los ciudadanos de Europa para venir a estudiar Erasmus pues por el mismo motivo podemos potenciar ese turismo idiomático ese turismo de congresos y después podemos hablar de los futuros parques tecnológicos que se puedan promover desde la ciudad que vayan junto de la mano con el parque científico de la universidad de Alicante que podamos trabajar juntos y hacer posible que tengamos muchas empresas grandes que contraten a muchos trabajadores a pesar de que usted le quiera subir el IAE el 50% yo creo que no tiene que ser yo creo que tengo que facilitar que esas empresas grandes estén aquí que contraten empresas no contaminantes y que al final favorezcan la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y que al final no se haga tan mal que se vayan como desgraciadamente ha pasado con Coca-Cola y otras empresas lo que hay que conseguir es que estas empresas estén mucho tiempo en Alicante porque fundamentalmente insisto creo que hay muy pocos lugares en el mundo donde se vive tan bien como en Alicante ¿cómo se puede hacer? hay que trabajar se puede trabajar con la universidad no que se saluden que se firmen muchos congresos sino que sean muchas acciones conjuntas y cada vez que se proponen nos conformamos con firma de convenio Nacho Bellido Sí yo creo que y hablando ahora es verdad que esta tierra es maravillosa que en esta tierra se vive muy bien es fantástica pero cuidado con el mito del Levante Feliz que el Levante Feliz nos ha hecho pensar que aquí ligamos los perros con longanizas y en este momento somos pobres respecto de España la ciudad de Alicante y el Peri Valenciano es pobre respecto de España estamos por debajo de la media española y a pesar de eso somos los que pagamos la fiesta la pagamos siempre los alicantinos y los valencianos y o eso cambia o será complicado que muchos de los proyectos que estamos hablando puedan llevarse a cabo o vamos a reivindicar lo que nos toca ni más ni menos lo que nos toca por lo que representamos de PIB por lo que representamos de población o no podremos garantizar el bienestar a los alicantinos y las alicantinas con lo cual habrá que dejar de lamentarse de llorar de que nos roban de que no sé cuándo no sé menos y no hacer nada ese victimismo que ha sido letal para esta ciudad porque no ha conducido ninguna reivindicación y ponernos serios y reivindicar lo que nos toca porque si no hay muchas cosas de las que estamos hablando no se puedan hacer compromisos concretos nosotros queremos ser muy prudentes no estamos diciendo nada que pensemos que no se puede cumplir no estamos prometiendo número de puestos de trabajo que vamos a crear porque pensamos que eso en estos momentos es irresponsable y en lo único que sí que estamos diciendo que vamos a tener una subida en nuestro compromiso de inversores en la partida de acción social en la partida de cooperación internacional porque entendemos que la imagen que damos como ciudad dejando prácticamente el cero la partida de cooperación internacional no nos deja bien como sociedad y hay que llegar al umbral del 07 pero en pocas cosas más no vamos a atrever a dar cifras concretas porque entendemos que no estamos capacitados sin saber lo que nos vamos a encontrar hay que trabajar obviamente en cuestiones como la reestructuración de la deuda porque si no será también complicado tener dinero para hacer para hacer casi nada yo creo que no hay que renunciar a la zona logística que se nos prometió a bombo y platillo por parte de la amistad de fomento y por parte del presidente de la dictata hace unos meses a la canter de la antigüedad de una zona logística tenemos que reivindicar el corredor mediterráneo de una vez por todas pero el corredor mediterráneo que esté conectado con el puerto que en estos momentos no está conectado con el puerto en el proyecto y si eso no lo tenemos el puerto de Alicante se va a quedar en una situación muy precaria si no hay una conexión del corredor mediterráneo de mercancías con el puerto de Alicante porque yo sí que creo que tenemos que hacer de esta zona la conexión de esta zona del polígonos industriales de Alicante y Elche el aeropuerto el puerto de la ciudad y toda esa zona tiene que ser una zona que también tenga su parte logística pero si un instrumento tan potente para conectarnos con el mundo y con Europa como es el corredor mediterráneo no lo tenemos conectado con nuestro puerto vamos a tener un problema de cara al futuro señor Cifuentes bien podríamos empezar hablando de la dinamización económica a partir de la investigación el desarrollo y la innovación evidentemente eso es un objetivo y yo estoy convencido de que en España y en Alicante lo podemos hacer también al menos como los alemanes o como cualquier otro país de Europa pero y en ese sentido habrá que desarrollarlo ¿no? y que las empresas que puedan surgir este propósito pues en fin bien acogidas serán pero hay algo que existe y tenemos en Alicante y que los alemanes no tienen y son las posibilidades turísticas que tiene Alicante en ese sentido la dinamización del turismo y lo que ello supone para el comercio y para la ciudad de servicios que en gran medida tenemos pues puede suponer un complemento extraordinario y hay que recordar que Alicante Alicante la ciudad de Alicante no es una ciudad turística no es una ciudad turística y podemos y debemos desarrollarlo y tenemos muchas posibilidades de hacer podemos hacer turismo náutico porque tenemos mar recordémoslo podemos hacer turismo deportivo es impensable que en ciudades cercanas ¿no? cercanas dentro de la provincia se estén desarrollando múltiples actividades con equipos internacionales que vienen aquí vienen aquí pues a a entrenarse vienen aquí a hacer a hacer muchísimos programas de actuación y que Alicante no revierta nada y no tenga esas posibilidades estamos alejados de todo ello podemos hacer evidentemente y tenemos que hacer un turismo cultural tenemos que hacer también fíjense ¿por qué no? un turismo gastronómico ¿por qué no? o un turismo idiomático que señalaba ante mi compañero claro que sí tenemos muchas posibilidades de hacer y ese turismo que no está desarrollado que no está desarrollado y estamos en año 2015 pues creo que puede puede y no es un turismo de sol y playa meramente puede contribuir al desarrollo al desarrollo de la ciudad comentaban también antes a propósito de todo esto ¿no? del desarrollo lo que es el puerto es incomprensible es incomprensible que tengamos una ciudad aislada del puerto es incomprensible es incomprensible que cualquier persona que venga del aeropuerto hacia Alicante si viene de día se encuentre con una mancha en el paisaje en vez de con un puerto integrado y si viene de noche se encuentra con una mancha en la dignidad es incomprensible es incomprensible por las posibilidades de actuación que hay en el propio puerto no solo para el turismo a ver vamos a ver vamos a hablar de algunas cuestiones organizativas hemos dicho al principio del debate que van a ser dos grandes bloques y un turno final de palabra tenemos que terminar hay media son las 8 y 12 minutos para que tengan tres minutos para finalizar les voy a poner sobre la mesa bueno que me digan así brevemente si gobierna si se mantiene si se plantea esa hipótesis si gobiernan prioridades dos prioridades a cada uno ¿quién empieza? señor Echavarri los tres minutos no, no luego le doy los tres minutos ah ahora las dos dos prioridades dos prioridades si es usted alcalde evidentemente brevemente el empleo en primer lugar el empleo y en segundo lugar las desigualdades sociales señor Pavón bueno pues conseguir una ciudad libre de desahucios y acabar con el desequilibrio que tiene esta ciudad que deje de haber barrios de primera barrios de segunda y que las partidas rurales estén en el mapa de la ciudad y que no las pretendan convertir en un macro vertedero señor Llopis dos prioridades para mí o tres si quiere vamos pero rápidamente bueno la primera yo entiendo que es el empleo que es fundamental para todos el empleo se puede conseguir a través de acciones industriales de turismo etcétera limpieza transparencia sentido común buena gestión hay muchísimas señor Bellido generar igualdad igualdad a todos los niveles igualdad social igualdad territorial también igualdad de género recuperar la democracia en esta ciudad recuperar la política y recuperar la ciudad para el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas y tener un proyecto de futuro en esta ciudad saber que queremos ser en el futuro y señor Cifuentes confianza que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus instituciones y empleo el empleo es fundamental y el pacto por el empleo queda dicho venga bueno pues como les hemos dicho tenemos que terminar en y media y el último bloque este tercer bloque bueno pues les ofrecíamos un último turno de palabra a cada uno son más o menos pues 15 minutos pues 3 minutos para cada uno señor Echavarri bueno agradecer a la cadena ser la iniciativa y por ir cerrando debates que se han ido abriendo ¿no? decía el compañero Nacho que no se arriesga a dar cifras concretas nosotros nosotros sí yo el Partido Socialista está preparado para gobernar al ayuntamiento hay que llegar pensado no puedes llegar al intento de Alicante y ese día empezar a pensar que vas a hacer con grandes cosas estratégicas tienes que llegar con medidas concretas porque hay gente que no puede aguantar ni un solo día más y cada día que tú no tomes una decisión agravas la la situación de muchas personas ¿no? el compañero de Ciudadanos decía pues hay que fomentar el turismo bien, perfecto tú dices lo que hay que hacer yo te digo ¿cómo hay que hacerlo? quizás nos podemos complementar nosotros vamos a hacer una fundación turismo público-privada donde los operadores de turismo que son los que saben nos digan qué es lo que hay que hacer y vayamos de la mano y ellos pongan 10.000 otros 10.000 y promocionemos la ciudad con 20.000 efectivamente ciudad del deporte ciudad del running ciudad turística ciudad cultural ciudad gastronómica pero es la gente los que saben los que nos tienen que decir como es tienen que opinar más los profesionales y menos menos los políticos igual en el consejo de comercio igual en un consejo económico independiente que proponemos donde los empresarios de esta ciudad honrados y decentes que hay mucho que les ha ido bien nos tienen que decir por qué les ha ido bien y por qué no copiarlos hay que hacer una apuesta también decidida por los emprendedores que es otro nicho de empleo pero hay que ayudar a los emprendedores cuando un chaval de esta ciudad tiene una idea muchas veces no sabe una idea brillante se está yendo se está yendo a Barcelona a Amsterdam no sabe ni cómo empaquetarla ni cómo venderla ni cómo registrarla vamos a crear una oficina para que vayan ahí la ayudemos a hacer todos esos trámites y le digamos también si su idea tiene viabilidad o no porque es que no se puede ser empresario por descarte porque hoy en día el que no prueba una posición porque no tiene capacidad o estudios sacan un encuentro de trabajo y dicen bueno pues monta una empresa estás condenado a morir hay que ir de la mano con ellos y vamos a crear una oficina en colaboración con la Universidad Alicante que digan si esa idea es viable y si esa idea supone valorar añadido para la ciudad y si es así se va a quedar en esta ciudad vamos a condicionar edificios vacíos que tiene el ayuntamiento como la antigua Cámara de Comercio para ofrecérselo gratis a estos chavales a estas personas que tienen una idea y va a ser muy sencillo pagas un alquiler deja de pagarlo contrata una persona y yo te pago el alquiler creo que no podemos permitir que se nos siga escapando talento y el ayuntamiento debe tener una posición proactiva en eso se me acaban los tres minutos no, no, le quedan 30 segundos ah, me quedan 30 segundos bueno pues finalizo en estas elecciones nos jugamos el futuro de la ciudad en los próximos cuatro años y yo le pido a la ciudad a los alicantinos que voten sin complejos que vean quién es quién y que vean lo que proponen que no vean lo que hay detrás ni quién está en Madrid que vean quién son los equipos que vean del 1 al 10 al 12 al 15 qué personas son qué perfiles tienen y qué van a desarrollar y que confíen en la gente y confíen menos en palabras vacías gracias señor Chavarri Miguel Ángel Pagón bien, pues Guanyar Alacán es una plataforma ciudadana muy plural en donde, bueno estamos varios partidos que apoyamos esta iniciativa como Esquerra Unida Podemos Esquerra Republicana Los Verdes Alternativa Socialista que queremos y podemos ganar el Ayuntamiento de Alicante para su ciudadanía que ha sido la gran excluida durante las cinco legislaturas de gobierno del Partido Popular una ciudadanía que realmente está harta de los dos grandes partidos de sus políticas que han lastrado las oportunidades de esta ciudad ya sea desde el ámbito municipal autonómico o central y la gente quiere un cambio un cambio que pase por recuperar algo que hemos perdido que es la transparencia la honradez la confianza en sus gobernantes la credibilidad en sus representantes políticos entendemos que la tarea desde luego es inmensa nosotros entendemos que tenemos legitimidad y credibilidad para llevarla a cabo para conseguir una ciudad bueno pues que apueste por la sostenibilidad en su acepción más amplia ya hablemos de movilidad o de protección del territorio que tengamos un puerto integrado con la ciudad y no esos graneles que se manipulan al aire libre y que contaminan ensuncian una serie de barrios cuando esa actividad se pueda hacer perfectamente haciendo compatible la actividad económica con el derecho de los vecinos a tener un medio ambiente y una salud en condiciones o esos vecinos que no pueden conciliar el sueño pues porque hay determinadas calles sobreocupadas con veladores hasta muy altas horas de la madrugada a todo esto entendemos que hay que dar respuesta hay que reequilibrar la ciudad tenemos que conseguir un gran espacio libre en nuestro litoral nosotros apostamos por un parque litoral por un cinturón verde que parte del parque central de la estación de Renfe de esa estación intermodal que algún día tendremos que llevar a cabo y que llegue hasta el cauce del río seco con un enfoque metropolitano que conecte con la universidad con las lagunas de Rabasa esa universidad que no está integrada en la ciudad movilizar la vivienda vacía que tenemos en la ciudad para luchar contra los desahucios un plan de choque para conseguir las dotaciones que no tienen muchos barrios ese asilo de Benalúa habrá que recuperarlo para que esos barrios que hay alrededor tengan dotaciones públicas en condiciones crear empleo diversificando la economía local muchas propuestas para que Alicante realmente tenga un futuro reconocible como ciudad nosotros queremos hacer posible ese futuro gracias gracias señor Pagón Fernando Llopis bueno vamos allá muy rápidamente bueno yo entiendo que hay que potenciar el concepto de ciudad turística y aspectos que nosotros hemos dicho muchas veces Alicante tiene muchas posibilidades de todo tipo de turismo hay que potenciar turismo car turiscar hay que potenciar todos los encantos y atractivos culturales que tiene la ciudad y que desgraciadamente ni siquiera los alicantinos y alicantinas conocen hay que potenciar y facilitar la instalación de empresas el concepto ese de ventanilla única con el cual aquí si en el Ayuntamiento de Alicante es a la gente que lo gestiona vas rápido y si no pues vas bastante lento potenciar el comercio urbano porque el comercio urbano da vida a la ciudad da luz a nuestras calles trabajar mano con mano con la universidad insisto no tanto firmar tanto convenio sino hacer cosas conjuntas una buena gestión una gestión eficaz del Ayuntamiento es imprescindible reorganizar a los funcionarios no es ni eres ni cosas de esas que dice el Partido Popular no no simplemente es reorganizar y pensar que los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante los trabajadores del Ayuntamiento de Alicante estamos para dar un servicio a los ciudadanos y no estamos ahí para otra cosa hay que pensar en ellos potenciar industrias como la industria audiovisual llevamos mociones propuestas en este sentido de potenciar la ciudad recuperar que podamos hablar de industria multimedia industria del cine industria audiovisual que son industrias muy interesantes que suponen un atractivo fundamental para la ciudad ciudad del deporte donde se puede practicar el deporte mejor que en Alicante en pocos sitios nosotros llevamos una propuesta en el sentido de ciudad del running por favor Gaby dile a tus compañeros que no voten en contra como votaron igual con la de las denuncias etcétera son ideas de unión progreso y democracia y fundamentalmente yo veo que el próximo ayuntamiento va a tener que trabajar con una serie de aspectos fundamentales y que van a definir el futuro de la ciudad de Alicante para los próximos 20 a 30 años que son el nuevo plan general de ordenación urbana lo que vamos a hacer en los terrenos del soterramiento de las vías y la famosa Ate la zona de Rabasa para eso para eso es imprescindible que todos los grupos políticos yo entiendo que no va a haber mayoría absoluta seamos capaces de anteponer los intereses de Alicante de los alicantinos y las alicantinas por encima de los intereses de los partidos habrá que tener más consenso más diálogo más hablar con todos los grupos pensar en que si las propuestas son buenas para la ciudad de Alicante hay que apoyarlas independientemente si son del Partido Popular de Esquerra Unida del Partido Socialista y esto esto que digo esto de poner por encima a Alicante por encima de los partidos el apoyar las propuestas independientemente de donde vengan yo puedo garantizar y a los hechos me remito que solo lo ha hecho Fernando Llopis solo lo ha hecho Unión Proceso y Democracia Gracias señor Llopis Ignacio Bellido Nacho Bellido Sí antes de entrar comentarle a Gaby que yo cuando el Partido Socialista o el Partido Popular da cifras de empleo recuerdo algunos carteles electorales y no sé si me da más pudor o más o más escalofríos Dito eso yo creo que es momento que la gente piense que no hay que triar que no hay que triar entre lo que ha representado 20 años de corrupción 20 años de mala gestión 20 años de desídia 20 años de no estimar a la ciudad ni a las alcantinas o un proyecto de cambio un proyecto de cambio ilusionante en el cual el compromiso vol liderar que sabemos que no pasa nomás por las manos de compromiso pero que esta vuelta el compromiso vol ser un elemento de decisión y ese cambio y queremos ser porque tenemos un proyecto para esta ciudad porque tenemos un proyecto porque hemos trabajado durante mucho tiempo porque nosotros no hacemos la campaña electoral a expensar que venga un día el líder de turno de Madrid o donde sea a hacer el meeting nosotros tenemos que trabaja así en el territorio en esta ciudad porque somos gente que venimos de muchas batallas porque la mea candidatura electoral donde yo estoy encantado con personas como María José Puig como Sonia Tirado como Toni Árquez como Fernando Martínez independientes como Concha Bru que están en esta candidatura es un equipo que es de la democracia de unas primeras obertas es una gente que está cortida en mil batallas es una candidatura muy plural que es de donar molts colores a lo que es Compromís que es un proyecto muy plural en estos momentos hemos de recuperar la democracia en esta ciudad hemos de recuperar la autoestima hemos de sentirnos a otra vuelta orgullosos y orgullosos de ser de esta ciudad hemos de ver que cuando la nuestra ciudad isca en las mitjas de comunicación isca en las televisiones no isca por lo que existen estos meses cuando nos avergonía ver que el nombre de nuestra ciudad estaba asociado a la amiguisme a la corrupción y a las pitores prácticas en la política hemos de recuperar la confianza de la ciudadanía haurem de demanar los paciencia porque las cosas no van a estar fáciles porque las cosas van a estar difíciles aunque el compromiso sea un elemento difícil del cambio van a estar difíciles y haurem de tener paciencia y para eso haurem de tener una mayoría social en favor del cambio un cambio que será plural un cambio que tendrá muchas veces un cambio que nos obligará a posarnos de acuerdo a hacer política a negociar a hacer pactos a cooperar pero eso es lo bueno de la política han de tornar a recuperar la política en mayúsculas y compromiso está decidido en ese sentido compromiso lo ha dicho muy claro compromiso está diciendo a la gente lo que va a hacer nosotros a partir del día después de las elecciones faremos todo lo posible para generar majories del cambio para generar majories progresistas para posarnos de acuerdo malgrat las dificultades que enllasquen en aquellas opciones políticas que estén por un cambio en esta ciudad porque entenemos que el PP no puede seguir gobernando la ciudad de Alacant no solo por cuestiones de izquierdas o dretas por la incompetencia por la corrupción y por la movida de gestión han de pasar al banquillo a la oposición compromiso merece en estos momentos ser una alternativa de cambio ser decisivo en el cambio político y nos presentemos en esta campaña como la garantía del cambio señor Cifuentes de Ciudadanos gracias bien quería recordar que en Ciudadanos no somos políticos profesionales Ciudadanos perdón somos sociedad civil que queremos gestionar recursos públicos y lo principal para ello nuestro principal objetivo evidentemente es regenerar regenerar la política para ello creo que el punto fundamental en el que nos debemos basar es en la credibilidad la credibilidad que ya desde la antigüedad nos lo comentaban ¿no? los sabios la credibilidad es fundamental y claro ¿quién tiene credibilidad? ¿a quién los ciudadanos le van a dar los alicantinos le van a dar esa credibilidad? ¿a los de siempre? comentaba hace un momento el representante del PSOE a propósito de que él quería decirnos e ilustrarnos sobre cómo hay que hacer el turismo pero yo me van a permitir que ¿cómo lo queremos hacer? ¿cómo lo queremos hacer? ¿cómo lo quieren hacer? yo prefiero que no me lo diga porque si nos empieza a decir cómo hay que hacer las cosas puede ocurrir como ha ocurrido en esta última etapa de España ¿cómo lo haremos si gobernamos? ¿cómo hay que hacerlas? no tenemos posesión de la verdad que si nos empieza a decir cómo hay que hacer las cosas cómo lo quiere pues puede ocurrir como ha ocurrido en España que acaba arruinada entonces creo que hay que hacer un cambio un cambio profundo y ese cambio profundo pasa por cambiar evidentemente a las personas por cambiar a las personas y cambiar también las formas de gobernar creo que he intentado exponer en mi exposición alguna de esas nuevas formas de gobernar y es tender puentes y a los cinco que hay aquí se los he tendido y creo que las nuevas formas de gobernar tienen que pasar por esta manera de actuación y esta manera de actuación tiene que ser llegar a acuerdos llegar a acuerdos no solo para que las cosas funcionen sino fundamentalmente pues para que los ciudadanos en su conjunto confíen en su administración la confianza es fundamental no solo de los ciudadanos sino si nuestros ciudadanos no confían en nosotros ni tan siquiera los inversores que pueda haber pues van a poder ayudarnos a desarrollar a desarrollar nuestra ciudad que es lo que todos queremos pero bloqueando periodistas de local no se consigue la confianza en fin señor Jopis no hay tiempo para más ya lo siento ahora en cualquier caso vamos a finalizar así les parece despedimos este programa especial que hemos emitido por la onda media de Radio Alicante la página web de la cadena SER y los dispositivos móviles pero si quieren seguimos aquí si les parece con alguna pregunta del público señor Cifuentes José Luis Cifuentes candidato a la alcaldía de Ciudadanos gracias por estar con nosotros muchas gracias Ignacio Bellido candidato a la alcaldía de Compromís muchas gracias Fernando Llopis candidato a la alcaldía de Unión Progreso y Democracia muchas gracias también a usted gracias a estar con nosotros Miguel Ángel Pavón candidato a la alcaldía de Guañar Alacán gracias gracias a vosotros y Gabriel Echavar candidato a la alcaldía del PSV PSOE muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes a los candidatos pues por su colaboración por participar en el debate por su concisión y también por el tono de sus intervenciones y a ustedes que nos escuchan desde como decimos desde la onda media dispositivos móviles y también desde la página web de la cadena SER pues muy buenas tardes a todos pues muy buenas tardes pues muy buenas tardes